Amigo, yo no sé cómo ha pasado La mujer que tanto quiero se ha marchado de mi lado De eso necesito tu consejo, por favor Tú que tienes experiencia en las cosas del amor Amigo, sé que duele amarla tanto Por haberlo dado todo sin pedirle nada a cambio Pero nada solucionas con el llanto y el rencor No te quedes con la pena, el amor se terminó Levántate que hay mucho por andar Y no sufras por quien no te supo amar Mañana para ti esto será un recuerdo nada más Tan duro es el camino del amor Y no me será fácil aceptar Siempre le duele más decir adiós Porque amor no es verdad Amigo, yo no sé cómo ha pasado La mujer que tanto quiero se ha marchado de mi lado Por eso necesito tu consejo, por favor Tú que tienes experiencia en las cosas del amor Amigo, sé que duele amarla tanto Por haberlo dado todo sin pedirle nada a cambio Pero nada solucionas con el llanto y el rencor No te quedes con la pena si el amor se terminó Levántate que hay mucho por andar No sufras por quien no te supo amar Mañana para ti esto será un recuerdo nada más Tan duro es el camino del amor Y no me será fácil aceptar Siempre le duele más decir adiós Aunque amor de verdad Al que amor no te supo amar Puro es el camino del amor Sé que no será fácil aceptar Siempre le duele más decir adiós Yo al que amor me da Yo al que amor me da Yo al que amor me da